Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y si tú también eres profesor de FP, este vídeo te interesa y mucho, porque en él vamos a estudiar qué es lo que dice el proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional que se publicó el 13 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Verás que esta ley tiene algunos aspectos verdaderamente innovadores que rompen con lo que es la FP que conocemos hasta ahora. Por ejemplo, la dual. Toda la FP tiene que ser dual. Bueno, de hecho ya lo era, las FCT son duales, pero se incrementan las horas a todos los niveles, se introduce el proyecto a todos los niveles también y aparecen otros muchos factores que van a cambiar mucho el escenario de la formación profesional en España. Muchas de las cosas que aparecen en este proyecto de ley ya las conocemos, pues en los últimos meses o años se han ido introduciendo en la formación profesional. Pero aún así, en este proyecto de ley quedan integradas todas ellas y las vamos a comentar para que sepamos exactamente de qué partimos y hacia dónde vamos. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara todos los profesores del sistema educativo español y es que, aunque nosotros tengamos una formación específica en ciertas áreas, la ley es la que rige cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y cómo va a ser nuestro trabajo en el futuro. Entonces, es fundamental que conozcamos la ley. Pero entiendo que coger ahora este proyecto de ley de 75 hojas bastante denso y empezar a leerlo se puede hacer pesado. Así es que mira este vídeo y en unos solos minutos sabrás qué es lo que dice. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer, por si acaso. A ver, lo que voy a contar aquí es mi interpretación de lo que dice el borrador. Así es que puede ser que me equivoque, puede ser que esté diciendo algo que no sea correcto. Si quieres saber lo que dice exactamente el borrador, lo mejor que puedes hacer es buscarlo y leerlo. No me hago responsable de las interpretaciones o medidas que nadie pueda llegar a tomar en función a lo que yo diga en este vídeo. Esta es mi interpretación. Y puedo estar equivocado, puedo equivocarme, puedo hacer una mala interpretación. Así es que no me hago responsable de las conclusiones a las que puedas llegar en base a lo que yo diga. Y dicho esto, ¡vamos a comenzar! Este borrador pretende integrar todo lo que hasta ahora se ha estado haciendo en formación profesional mediante diferentes vías. Mediante la vía formal de los centros de FP, mediante el Labora, mediante diferentes organismos. Lo que se pretende es ponerlo todo de una forma integrada para que sea más sencillo para el ciudadano el hecho de conseguir una acreditación profesional. Concretamente, podemos ver un resumen de en qué consiste esta ley en su artículo 73, donde dice que toda la formación profesional tendrá como objetivo que todos los ciudadanos posean una titulación postobligatoria. Y para ello se abre tanto la vía ya conocida de estudiar una FP normal, como el poder estudiar esta FP a través de la empresa, como también el poder certificar una acreditación profesional a través de la experiencia profesional previa. De manera que nuestra experiencia profesional también sirve para acreditar que tenemos una formación. Para entenderlo bien, vamos a empezar con lo que dice el artículo 28, que habla que la FP quedará ordenada en tres niveles, que ya los conocemos, porque son niveles con los que ya hemos empezado a trabajar a través de los catálogos nacionales de cualificaciones, niveles 1, 2 y 3, que se corresponderían básicamente con formación básica, grado medio y grado superior, pero además se divide en cinco grados, de la A a la E, en función de cuánto abarca de lo que sería el perfil profesional buscado. El grado A sería el más bajo. Primero, estaríamos hablando de la acreditación parcial de la competencia, dicho en términos un poquito más vulgares. Este alumno ha aprobado un trozo de un módulo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en nuestro entorno hay varias empresas que requieren que sus trabajadores tengan conocimientos de hidráulica, lo cual entraría dentro del módulo de automatismos neumáticos hidráulicos. Bueno, pues se podría coger y enseñarles simplemente la parte de hidráulica, y además compactarla como fuese más cómodo para ellos, y acreditarles lo que sería la parte de hidráulica. Luego tenemos el grado B. El grado B haría referencia a todo ese módulo. Al año siguiente, estos mismos trabajadores podrían venir al instituto y acabar de estudiar todos los contenidos que completarían el módulo de automatismos neumáticos e hidráulicos, y entonces se les acreditaría lo que se conoce como un certificado de competencia, que es a nivel de módulo. El grado C hace referencia a la obtención de varios módulos sin llegar a completar todo el ciclo formativo, y supone lo que se conoce como un certificado profesional. El grado D haría referencia al ciclo formativo, y por último, el grado E haría referencia a los cursos de especialización. En el artículo 40 empezamos ya a ver algunos cambios. El grado medio y el grado superior podrán durar entre dos y tres años, es decir, se abre la ventana a que estos grados puedan durar hasta tres años. Esto tiene bastante sentido dentro de lo que es el artículo 45, que cambia muchísimo respecto a lo que conocemos ahora, y que dice que toda la formación profesional de grado medio y de grado superior quedará dividida en dos tipos de módulos. La primera parte, troncal obligatoria, que todo el mundo tendrá que cumplir, y una segunda parte de optatividad. Una optatividad que dependerá tanto del entorno en el que se encuentra este centro formativo, como de los intereses del alumnado, que puede estar más interesado en coger una vía profesional u otra vía. Asimismo, las administraciones públicas podrán ofrecer también módulos complementarios que se consideren necesarios para cada uno de los perfiles profesionales. Y esto, dado que en el artículo 40 hemos abierto la puerta a que los ciclos de grado medio y grado superior se puedan prolongar hasta los tres años, abriría esta posibilidad sin problemas de entrar en conflicto con las horas totales del ciclo. Asimismo, también se abre la puerta a asignaturas optativas que permitiesen o facilitasen el acceso del alumnado de grado superior a la universidad. En realidad, esta apertura hacia los tres años podría no ir encaminada hacia aquí. No lo especifica este proyecto de ley y podría corresponderse también con una cosa que ya existe, una posibilidad que tenemos en la comunidad valenciana, y es un tercer año donde todo lo que se hace es EGP dual, son prácticas en empresa. Lo cual, por un lado, puede estar muy bien, y por otro lado también hay que ir con mucho cuidado para que no se convierta en la opción de que las empresas tengan ya gente que ha terminado el título, que está un año trabajando, pagándole básicamente lo que es el contrato de formación, que es muchísimo más barato que un trabajador. Y al año siguiente puede tener más trabajadores, y entonces constantemente estar teniendo de trabajadores a gente que ya ha cruzado los dos años EGP, pero que está cobrando en un contrato de formación. Así es que hay que ir con cuidado con esto. Y vamos ahora al artículo 41, que habrá a quien le encantará y habrá a quien no le gustará nada. Ahora, ¿conocéis los grados superiores en los que hay que hacer un proyecto de 40 horas paralelo a todas las demás asignaturas e interdisciplinar, que ponen en contacto todas las asignaturas del módulo? Pues se traslada también al grado medio y a la básica. Y ojo, porque además sube de horas. Serán mínimo 25 horas por curso. Eso quiere decir que en un curso normal de dos años estaríamos hablando de 50 horas. Ahora mismo los ciclos de grado superior que tienen este tipo de proyecto son 40 horas. Serían 10 horas más y se ampliarían a todos los grados, incluyendo la básica. Y en el caso de la básica, dado que tiene que ser interdisciplinar, incluiría los ámbitos de ciencias sociales, naturales, los ámbitos de FP, etc. El artículo 51, por su parte, nos habla de este grado E, los cursos de especialización, y más o menos los deja como vienen siendo hasta ahora. Bueno, de hecho son bastante modernos, pero estaríamos hablando entre 300 y 900 horas de duración. Este grado E no necesariamente se debería cursar después de un grado superior. También se puede cursar después de un grado medio. Si se hace después de un grado medio, se obtiene el título de técnico especialista. Y si se cursa después de un grado superior, en los que se corresponden después de un grado superior, se obtiene el máster de formación profesional. Volviendo al aspecto de la relación entre la formación profesional, entre los centros de formación profesional y las universidades, en el artículo 51 se hace hincapié en que las administraciones públicas fomentarán las relaciones entre los centros de FP y las universidades. Y esto se realizará vía convenios. Esto se pretende que llegue más allá de hasta donde hemos llegado hasta ahora. Hasta ahora lo que tenemos es que la universidad reconoce algunos créditos formativos en función de los ciclos superiores que has estudiado. Esto quiere llegar más allá. Quiere mantener esto, pero quiere llegar más allá. Quiere que exista una colaboración entre ambos. La idea es buena, pero la verdad es que hasta ahora, en los intentos que se han intentado hacer entre la formación profesional y las universidades, han sido bastante poco fructíferos. Habrá que ver cuando se materialice si esto puede dar unos frutos mejores que los que ha dado hasta el momento. Pasamos al artículo 50 porque también es muy interesante. El artículo 50 dice que la formación profesional podrá ser impartida por empresas que hayan sido autorizadas por las administraciones públicas para hacerlo, siempre bajo la supervisión de un centro de formación. Posteriormente, en el artículo 74, complementa esto un poco más y parece ser que la intención que tiene esto es que aquellos trabajadores muchas veces sin estudios, sin ni siquiera la formación obligatoria, sin siquiera la ESO o la EGB, que han estado trabajando o que están trabajando en una empresa mientras tienen este contrato laboral puedan, a su vez, en esa empresa, llevar a cabo un proceso formativo gracias al cual, mientras que están trabajando y aprendiendo, además, en colaboración con el centro formativo al cual acudirán con cierta periodicidad, al cabo de unos años, tras estar trabajando, puedan además obtener una titulación. En cuanto a la formación dual, vamos al artículo 55 y aquí hay muchos cambios. Toda la formación será dual, que como ya hemos dicho, esto siempre ha sido así porque la FCT es formación dual, pero se amplía las horas que hay que realizar. Hasta ahora estábamos realizando, en los grados medios de 2.000 horas, estábamos realizando 350 horas y en los grados superiores de 2.000 horas, estamos realizando 400 horas. Esto venía a ser hasta un 20% de FCT, de prácticas. Con esta nueva ley se amplía, por lo menos, hasta el 25%, es decir, tendríamos que subir, por lo menos, tanto en grado medio como en grado superior, hasta las 500 horas, lo que quiere decir que todo el alumnado tendría que realizar una ampliación de FCT dual. Posteriormente, en los artículos 66 y 67, especifica que esta formación dual puede llevarse a cabo desde el primer curso y a partir del tercer mes. ¿Por qué del tercer mes? Pues porque durante el primer trimestre, en la asignatura de formación y orientación laboral, se le da al alumnado la formación en prevención de riesgos que necesita para poder ejercer con seguridad su trabajo en la empresa. En cuanto a la FP básica, sí que, excepcionalmente, se podrá considerar que la dual sean hasta un 20%. Esto, si ampliamos hasta tres años, las formaciones de grado medio y de grado superior subiría de las 500 horas. En cuanto al plazo para llevar esto a cabo, la disposición transitoria sexta indica que habría hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, que habrían tres años para adaptar el modelo actual de la FCT a este modelo de dual con más horas y con todo lo alumnado haciendo dual con todo lo que esto supone. Y aquí hay un aspecto que, la verdad, es que no me ha quedado nada claro. Bueno, y... pero bueno, supongo que cuando ya se desarrolle más toda esta ley, en leyes de rango inferior que las desarrollen, pues ya quedará más claro. El artículo 60 y 61 habla de los tutores de dual y los tutores de empresa. Y la verdad es que cuando define al tutor de dual, que dice que habrá uno por cada familia profesional, la verdad es que no queda nada claro qué diferencia hay entre este tutor de dual y un tutor de FCT. Entonces, entiendo que este tutor de dual será complementario al tutor de FCT y le ayudará a realizar su labor. Aunque la realidad es que el tutor de FCT no aparece nombrado en ningún momento, pasamos al capítulo tercero de este proyecto de ley, concretamente a los artículos 66 y 67, que ya hemos nombrado antes, y en ellos se habla de que la FP dual podrá darse en un régimen general o en un régimen intensivo. El régimen general incluiría una FP dual, que serían entre un 25 y un 35% del total de horas, donde la empresa estaría impartiendo hasta un 20% de los contenidos del módulo y donde además no existe un contrato laboral entre el alumno y la empresa. O sea, básicamente la FP dual, normal que conocemos. Pero luego aparece el régimen intensivo. El régimen intensivo es un régimen donde se da más del 35% de la dual, se da en la empresa, no pone un límite superior. Hasta ahora en la comunidad valenciana al menos teníamos un límite superior del 50%. Aquí no se especifica ningún límite superior. Y además habría un régimen de alternancia entre el centro formativo y la empresa. Esta alternancia podría ser por días, por semanas o por meses. Además, la empresa daría a partir de un 30% de ese tipo de contenidos y sí existiría un contrato laboral de formación entre el alumno y la empresa, que además sería pagado. Yo personalmente he probado este modelo en un proyecto piloto, esto que se llama el régimen intensivo, y la verdad es que funcionaba excepcionalmente bien. Sobre todo cuando conseguimos que todo el alumnado estuviese en este régimen intensivo. Concretamente, cada cinco semanas, el alumnado estaba cuatro semanas en el centro y una semana íntegramente en la empresa. Y funcionaba muy bien. Debido a la pandemia tuvimos que hacer cambios. No todo el alumnado pudo ir a régimen intensivo. Bueno, nosotros no hacíamos lo que se llama régimen intensivo porque no había salido todavía este proyecto de ley, pero hacíamos el equivalente mío, un proyecto piloto. Entonces teníamos algunos alumnos en el equivalente al régimen intensivo y otros que directamente estaban en el régimen general. Es decir, alumnos que se iban a empresa y otros alumnos que se quedaban en el centro. Para que esto funcionara bien, lo que tuvimos que hacer es que cuando los alumnos que se iban a empresa se iban a empresa, los que se quedaban en el centro hacían una semana por proyectos donde básicamente hacían similar a lo que hacían los alumnos que se habían ido a empresa, pero en el centro. De lo contrario, a nosotros nos resultaba muy complicado organizar todo esto, si el alumnado había quien se iba, había quien se quedaba... En definitiva, este régimen intensivo, la verdad es que puede funcionar muy bien, o esa es mi experiencia personal, pero hay que tener una organización muy grande y para eso necesitas tener muchas empresas detrás que te apoyen. Quizá haya otras maneras de conseguirlo que también sean organizadas y funcionen bien. Es la que yo conozco. Como hemos comentado, en este régimen intensivo, el alumno está en un contrato de formación y es pagado. Está pagado. Para llegar a realizar este proceso de transición, la disposición transitoria quinta comenta que habrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2028. Una cosa que no se especifica es si algunos alumnos podrían estar en un régimen y otros en otro. Entiendo que sí, porque no siempre vas a tener suficientes empresas para que todo el alumnado pueda entrar en régimen intensivo, y no por eso vas a dejar de mandar a algunos en régimen intensivo. Aunque, como ya he comentado, hay que tener en cuenta que esto puede tener complicaciones organizativas importantes. En el artículo 68 se habla de las diferentes modalidades, muchas de ellas ya las conocemos, como sería la presencial, semi-presencial, y luego presenta dos más. Una que es la virtual y otra que es la mixta. En cuanto a la virtual, se sobreentiende que estamos hablando de un modelo más online, aunque no especifica cómo sería. En el artículo 69 nos habla de una posibilidad que ya existe actualmente en el sistema formativo de FP, a través de las instrucciones de inicio de curso, aunque la verdad es que no se realizaba en casi ningún centro. Yo lo he visto en centros en los que he trabajado, lo he visto, y la verdad es que también es muy interesante, pero era poco habitual. ¿Y en qué consiste? En algo que ya hemos dicho al principio del vídeo, en que se podrán impartir módulos o trocitos de módulos, lo que decimos el grado A o el grado B, de forma compactada. Es decir, a lo mejor queremos impartir un módulo que es a 9 horas semanales, lo queremos impartir a 25 horas semanales. Por ejemplo, durante el tercer trimestre para profesionales de empresa. Se abre el artículo 69, abre esta posibilidad, que ya existía, ya la teníamos, pero que hasta ahora no estaba demasiado desarrollada. En cuanto al artículo 84, dice algunas cosas muy interesantes, como que las empresas podrán ceder espacios para formación de los centros. Es decir, pongamos por caso que un centro quiere dar una cierta formación empleando el puente grúa, pero es poco habitual que un centro formativo tenga un puente grúa. Bueno, pues podría cederse este espacio a los institutos para que pudiese realizarse esta formación en las empresas. También se habla que para facilitar que las pymes puedan coger alumnado en FCT, todas las pymes que vayan a un mismo centro a coger el mismo tipo de alumnado de FCT trabajarían administrativamente como una única empresa, de manera que toda la burocracia que hay detrás sea mucho más sencilla. También se comenta en este artículo 84 que se facilitarán las estancias formativas del profesorado en empresas y también se habla de una figura, del profesional senior, de un profesional de empresa que vendría a asesorar al centro de FP a la hora de desarrollar contenidos, currículums, etc. Lo cual ahora es que resulta muy interesante. Asimismo, esto viene un poquito más desarrollado, esto último que he dicho viene un poquito más desarrollado en el artículo 88, donde se abre la posibilidad de que profesionales de empresa puedan venir a la hora a impartir ciertos contenidos. Estarían dentro de un régimen de contratación laboral, es decir, que podrían estar ejerciendo como profesores. Esto es muy importante porque el profesorado muchas veces hay ciertos conocimientos específicos que no lo tenemos y entonces pues todo lo que podemos hacer dentro de la legalidad es invitar a un experto a que dé una charla en nuestra clase. Con esto podríamos llegar a que el experto fuese quien impartiese esa clase, lo cual la verdad es que puede resultar muy interesante. En el artículo 89 ya se introduce una figura que hace poco que hemos conocido, que hace poco que ha entrado en escena, que son los prospectores. Estos profesores que ayudan a poner en contacto a las instituciones empresariales y a las educativas para que se pongan en contacto y todo esto que hemos contado pueda existir para que no tenga que ir el profesor puerta por puerta llamando a las empresas sin que sepan ni quién es ni qué es lo que quieren. Por último, en el título 6 nos introduce cómo se lleva a cabo la acreditación de la experiencia profesional, introduce otros conceptos a los que ya empezamos a estar acostumbrados, como los centros de excelencia, las aulas tecnológicas y de innovación y concretamente en el artículo 108 habla del cuerpo de profesores técnicos de FP que es a extinguir y cómo se traspasan. Este cuerpo pasaría a entrar dentro del cuerpo de secundaria. No dice nada del tema de qué pasa con los profesores técnicos que no tenían una formación universitaria. Esta ley no entra en esos detalles. Bueno, básicamente, como resumen, aquí tenemos un proyecto de ley muy ambicioso. Se trata de una ley muy ambiciosa y que, como suele suceder con estas cosas, genera una estructura muy amplia y que habrá que esperar a ver cómo se materializa en las órdenes de rango inferior que digan exactamente cómo se implementa esta ley para ver si efectivamente todo esto se puede llevar a cabo y cómo se puede llevar a cabo o se queda en papel mojado. Siempre pasan estas cosas. Estamos hablando de un marco general y habrá que esperar a ver cuándo se materialice a ver cómo queda. Y bueno, pues espero que te haya gustado. Espero que esto te haya servido para enterarte de qué es lo que dice este proyecto de ley sin tener que leerte las 75 páginas que me he leído yo. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y así a medida que voy subiendo vídeos, pues los vas viendo.